¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos viendo el gran esfuerzo de toda la población para llevar adelante nuestra gran fiesta. Nosotros que la hemos acompañado en años anteriores, notamos que el nivel de participación de los chicos, de la gente sobre el corsódromo, pero además de la comunidad en general, sigue intacto. Digo, esfuerzo, vocación, voluntad. Así es, está el pueblo, está comprometido con nuestra fiesta, tanto desde los chicos que bailan, los mayores que acompañan, los padres que traen todos los días a los chicos los ensayos, los talleres, el taller de carroza, el taller de comparsa, pero más allá de eso, el comercio, la industria que apoyan con la publicidad. Bueno, y este año, como te contaba anteriormente, tenemos el apoyo del gobierno provincial, que eso es lo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Así que está todo dado para que tengamos tres noches de un gran carnaval. El primer periodo de gestión hemos hecho un buen año, basado mucho en obra pública. Bueno, veremos este próximo periodo, encararlo en distintos objetivos, tanto como la parte cultural, como la parte social, y creo que Arias ha crecido, se ha desarrollado y hay mucho por hacer. Bueno, llovió todo este tiempo. Hace unos años atrás las noticias eran que prácticamente se aislaban, que faltaban obras de infraestructura. Que ustedes corrían riesgo serio de pasar malos momentos, la comunidad en general, todo eso se ha sobrellevado. Y tiene que ver precisamente con una síntesis que está vinculada con obtener respuesta a ese tipo de reclamos, a ese tipo de problemáticas. Tal cual, así es. Hace un tiempo atrás tuvimos este tipo de problemáticas. Gracias a Dios la provincia ha escuchado nuestro llamado, tanto provincia como nación. Hoy podemos decir que han caído muchos milímetros y que bueno, que la situación ya está pacífica, ya no tenemos el descontrol de agua que teníamos hace un tiempo. ¿Sos el hombre de los no? Matías es el que pone la cara para el OCI y a vos te toca... Cada vez son más no. ¿Está empezando a ser compleja la situación? ¿Están empezando a sentir ese peso de lo que tiene que ver con ajustar los números muy finitos? Estamos siendo prolijos. Creo que hicimos cuatro años muy prolijos de saber administrar esta gestión. Y bueno, no sé si no es tanto o no. Simplemente es ajustar y que no se desbande los gastos. Entonces, bueno, tratamos de que la inversión sea válida y que nos dé buenos resultados. Y bueno, apostamos a eso. ¡Gracias! 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 No, no, hoy tenemos un municipio tranquilo, totalmente ordenado. Presentando y rendimos cuenta con balance, presentando ante el Colegio de Ciencia Económica mensuales. Eso nos hace tener un respaldo de todo lo que estamos realizando. Te vuelvo a repetir, tratamos de ser muy prolijos. Hemos armado un equipo de trabajo con profesionales. Creo que hay un punto que hay que profesionalizar en los municipios. Me parece que lo hemos dado y bueno, hoy tenemos los resultados. Los primeros tres o cuatro ejes, independientemente de lo que tiene que ver con el carnaval, para el primer trimestre del 2020. Bueno, apoyar y trabajar todo sobre la parte social, apostar a la parte cultural y más que nada, seguir el vínculo con las instituciones intermedias. En este ida y vuelta nos permite crecer como localidad, como municipio. En materia de salud, la estuvimos visitando, recorriendo, compartiendo con la gente que nos ve. ¿Cuál era la realidad? Es muy novedoso el sistema que ustedes pusieron en funcionamiento y era uno de los temas y de los puntos centrales sobre los que hacía hincapié Matiago Denovich y la Intendente. ¿Cómo pudieron desarrollar ese eje de trabajo? La verdad que estamos trabajando en salud, tenemos una muy buena relación con la gente del hospital. También así hemos tenido buena relación con la gente de PAMI, con las distintas obras sociales y tratamos de, este sistema que estaba, potenciarlo. Y creo que estamos trabajando firmemente en eso, creo que el desafío de este año también va a ser en cuanto al tema de salud, potenciar el gran hospital que tenemos. ¿Qué les queda como cosa pendiente? Sabemos que el tratamiento de residuos en algún momento era el desafío de poner en funcionamiento la planta, la separación, el plástico, el tratamiento del plástico de manera específica, lo lograron. Además han logrado resultados importantes. Ustedes como innovadores en materia de gestión, ¿qué se están planteando para esto que viene? No, mirá, nos quedó como un tema pendiente, que era una promesa de campaña, tener el comedor municipal. Ese va a ser un desafío que estamos analizando si realmente es válido o no tener un comedor. Lo ideal es que cada chico almuerce o cene con su familia en su casa. Estamos analizando esta posibilidad y es algo que nos quedó pendiente. Pero seguimos trabajando, como vos decías, en materia de medio ambiente, tratando de innovar, tratando de presentar proyectos. Y bueno, hay un gran compromiso también de la población de aprobar y apoyar este proyecto que lleva adelante el municipio. Javier, como hombre joven, integrando este equipo, el jefe es muy exigente. Y lo vemos en tu equipo también en la mesa chica. La gente que te está acompañando, ustedes le han puesto un impronte de trabajo muy meticuloso, de mucho orden, de mucha exigencia en el desarrollo de los resultados. ¿Se puede sostener eso en el tiempo? El equipo, la mesa chica está rodeada por mujeres. Ustedes son los dos que conducen, pero el grupo de las chicas realmente le pone una impronta con una mirada muy específica. ¿Han armonizado esos controles o siguen decidiendo ellas y mandando ellas? ¿Ustedes son muy obedientes a la hora de la propuesta de las chicas cuando corrigen, disponen, proponen cosas? No, 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 la propuesta es nuestra, las definiciones las tomamos nosotros, hemos armado un equipo de trabajo comprometido y tienen claro cuál es el objetivo de esta gestión. Entonces cuando hay claridad de conceptos, hay equilibrio, esto se puede sostener en el tiempo, por supuesto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!